Muy buenas noches. Bienvenidos a Romanticismo. Mi nombre, Kevin Treviño. El día de hoy hablaremos acerca de un tema el cual muchos se pueden sentir identificados. El desamor. Con este tema muchos se pueden sentir identificados. Existen muchas circunstancias que pueden acompañar alguna ruptura. Porque no es lo mismo que una persona se sienta abandonada por su pareja en contra del propio deseo personal a que este hecho sea una decisión de mutuo acuerdo. En otros casos, el desamor llega incluso después de haber luchado por una última oportunidad. Hay veces que no entendemos. Hay veces que no nos queremos hacer a la idea de que esa persona ya no va a estar con nosotros no solo sentimentalmente sino física, psicológica y de todas las etapas que te puedas imaginar. Y en ocasiones es mejor que lejos estamos mejor. Hoy rompo en llanto Pues sé que todo está decidido Te quiero tanto Pero no es suficiente sentir Hemos intentado seguir Por seguir Sin reconocer Que ya no hay más por hacer Y hemos aceptado sufrir Por sufrir Sin querer Sin querer Es inevitable Nuestra separación Y este no es momento para entender Solo hay que aceptarlo Pues lejos estamos mejor De aquel amor Tendremos solamente el recuerdo Luma sin solo Jardín que se ha quedado desierto En ningún momento dejé de sentir De sentirte a ti Podremos sobrevivir Este rompimiento se debe cumplir Porque hay que seguir Que hay vida después de partir Y aunque no soporte perderte Es inevitable nuestra separación Y este no es momento para entender Solo hay que aceptarlo Pues lejos estamos mejor Aunque no soporte perderte Es inevitable De nuestra separación Y este no es momento para entender Solo hay que aceptarlo Pues lejos estamos mejor Lejos estamos mejor Muchas veces Muchas veces No nos imaginamos Y no esperamos Que haya una ruptura Tal vez Tal vez estamos felices Con la persona A nuestro lado Y de repente No sabes Ni por donde llega Ese momento En el que te dice Que ya no quiero estar contigo Que tal vez Que tal vez Ya no siente lo mismo Y muchas veces Nos negamos A creer la realidad Y podemos actuar Como si todo continuara igual Aunque inconscientemente Sabemos lo que está pasando Pero de que me sirve la vida Estoy a punto de emprender Y no quiero hacer un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día Vuelva a verte No es fácil aceptar Haber perdido Por más que suplique No me abandones No me abandones Dijiste No soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De que me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De que me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De que me sirve la esperanza Si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra ocasión Para decirte Que no me arrepiento De haberte entregado El corazón Por más que suplique No me abandones Dijiste No soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De que me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De que me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De que me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De que me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De que me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Cuando estamos en esa etapa de negación En que no aceptamos Que la persona que está a nuestro lado Nos está dejando Comenzamos a sentir Demasiadas cosas Que tal vez en el momento No entendemos Que tal vez En un momento Puedes pensar Que lo extrañas Que tal vez esto no está pasando Pero al siguiente Segundo Estás enojado Estás enojada Y no puedes Creer Que está pasando La persona te dice Que ya no estén juntos Que la relación Que la relación se terminó Y es así Cuando todo comienza a suceder El desamor Hace su aparición Y simplemente Tienes que entender Que se fue Que la relación se terminó Que la relación se terminó Y es así Que la relación se terminó Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue el murmullo de sus cabellos en sus labios Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de favor Se fue, se fue la bruta en miel que proveen sus sabios Se fue, se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue Y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Se fue, se fue Se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue Se fue, la razón no la sé Se fue, se fue Se fue, se fue Que un beso hace La persona se aleja, la persona ya no quiere saber nada y uno simplemente comienza a sentir una rabia y una ira muy fuerte hacia esa persona que te está dejando. Muchas veces sentimos una tremenda frustración por lo que está pasando y culpamos a la otra persona de nuestros males, de todo lo que está sucediendo. Muchas veces no podemos pensar claramente en ese instante bien las cosas. Nosotros sentimos tanto dolor y no físico, sino mental, nos empezamos a torturar, empezamos a hacer nuestra vida sin esa persona y nos duele demasiado. Y solo estás ahí sufriendo y tal vez llorando. Y muchas veces temblando. Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú. Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando. Y yo sigo temblando Os besasteis en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo sigo temblando Y yo sigo temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar A pesar de que le achacamos todos nuestros males A esa persona que nos está dejando La tenemos todo el día en la cabeza Recordamos los momentos felices Y por qué no también los tristes Pero no nos importa Porque solamente queremos que esté a nuestro lado Queremos que todo fuera un sueño y despertar De tal vez esa pesadilla Que nos está Haciendo sufrir No podemos dejar de pensar en la persona Para donde voltees Todo Te recuerda A esa persona Y comprendes Que me cuesta tanto olvidarte Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que Solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sea es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me canse de jurarte Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto Cuando entendemos que la persona se va entramos a una etapa de negociación donde queremos intentar aceptar la situación pero acercarnos a la persona de nuevo. Se puede cometer el error de tratar de hacer cualquier cosa por recuperar la relación. Puede ser algo peligroso. Un mal acercamiento puede arruinar de nuevo la situación e incluso empeorarla. Pero en el momento no importa nada. Solo quieres volver a estar feliz con la persona a tu lado. Y quisiera decirle Llama por favor. La luna es una naranja del color del carmín. ¡Suscríbete! 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 Tal vez la persona se niega a negociar otra vez la relación Entonces entramos a una fase de depresión En donde sentimos que perdemos toda esperanza De recuperar a esa persona que realmente estamos amando Comenzamos a darnos cuenta que no hay marcha atrás Por lo que nos sentimos realmente decepcionados Ante la pérdida de quien fue tan especial para nosotros Pero a pesar de eso, a pesar de que haya pasado todo eso Estamos todo el día ideando cosas que tal vez nunca vayan a suceder Aún así, no importa Pero me acuerdo de ti Ahora que ya mi vida se encuentra normal De que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mi sorrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mi sorrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti y se me descarga el amor Pero me acuerdo de ti, mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, mi mundo triste Pero me acuerdo de ti 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 Tal vez ya pase un tiempo Ya no has hablado con esa persona No sabes si realmente esa persona Está bien o está mal Se está pensando en ti Si no lo está pensando O tal vez esa persona se imagina Que por fin entendiste Lo que realmente quería Que los dos siguieran caminos distintos Pero todos Cuando nos pasa esto Siempre volvemos A tener que hablar con esa persona Insistimos una última vez Y le hacemos saber Si realmente esa decisión que tomó Es la que realmente quiere Y les decimos ¿Qué pasará? Si tú no vuelves Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro Y desviando horizontes Y desviando horizontes Y desviando horizontes Si tú no vuelves No quedaron más que desiertos Escucharé por sí Algún latino le queda esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonito, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Niño, amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande No tenía fin No tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haría No sé lo que haré No qué es lo que haré No sé lo que haré Lo que haré Escríbete et áанняos Personal Uraí ¿Tú? Por fin entendemos y llegamos a la fase de aceptación. Esa persona ya no siente nada por nosotros. Luego de sentir una tristeza profunda, comenzamos a visualizar un nuevo futuro. Hay que aceptar que la relación se acabó. Y lo que no pudo ser, no será. Ya no hay que buscar estar con la persona. Hay que sentirnos en paz y preparados para lo que venga. Para un nuevo futuro. Una nueva pareja. Y esa persona que se fue, simplemente hay que decirle, debes buscarte un nuevo amor. Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos, él jamás te diga nada. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión. que no pueda lastimarte, que no pueda lastimarte, que no pueda lastimarte. Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar, de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar, como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo, debes buscarte un nuevo amor. Que se acuerde de las fechas, que no sea como yo. Siempre cumpla sus promesas. Alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte. Que no sea como yo. Que solo vivo para amarte. Pero vida, me conoces desde siempre. Y ahora tengo que decir. Siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar, de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar, como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor. Que no guarde sus problemas. Que no seas como yo. A la hora de la cena. Que cuando muera de celos, él jamás te diga nada. Que no tenga como yo. Tantas heridas en el alma. Que no tiene como un buen amigo. Que cuando muera de celos, él ya sabía algo.